Los signos cuando le llega algo que compraron en internet Al fin, como tardó, aunque lo pedí hoy Pero al fin, ay no puedo abrirlo, no puedo abrirlo No seas terco, tranqui Que tranquilo, traeme una tijera O mejor, un bate de béisbol No, no es lo que quería Es lo que pedí, pero ya no lo quiero, ahora quiero otra cosa Nunca es muy temprano para comprar los regalos de navidad del 2023 Un juego de copas para compartir, para lucir el vino, para mirarme en el reflejo Oh no, una llegó rota, pero no importa Como compré con Mastercard Débito Todas mis compras están montañas Una plancha de vapor, mi momento de brillar ¿Ustedes creen que estas camisas que compré están jugadas? Fíjate este collar Soy de Cobra Kai Laruso Me llegó a sufrir Mirá lo que es esta visera Más onda no puede tener, eh Amigos, cerveza, sol, playa Yo no solo compro cosas para divertirme Yo invierto en mi tiempo libre para sacar mi mejor versión Compré esto para meditar, pero no suena bien, escuchá Y bueno, la próxima compra con Mastercard Débito Que te la asegura Igual a mí me copa, eh